Windows Phone. Entonces, como sé que ya han visto muchas conferencias, algunos puede ser de introducción, solo voy a dar un par de ideas de las que se daban antes, pero para que estén al día con las nuevas versiones que están saliendo, vamos a ver un poquito más de ellas. Esta es la raíz de todo, del cambio de Windows Phone. Entonces, estas son las experiencias que tenemos actualmente en los dispositivos y lo que propone Microsoft es que dejemos de enfocarnos en los íconos del dispositivo y que nos enfoquemos en la gente. ¿Cuál es la razón? Poner íconos en el escritorio de nuestro celular es un desperdicio. Sí, porque ahí no estamos obteniendo absolutamente nada. A veces, o algunos usan notificaciones, un contadorcito al lado del ícono, pero eso no nos ofrece mayor información. La experiencia que propone Windows Phone a través de los tiles es que podamos ver información constantemente, pero no cualquier información, sino información que a nosotros nos interesa, porque es una experiencia personal enfocada a la gente. De pronto, si alguien vio el lanzamiento de Windows Phone 8, lo que vieron es que cada uno de los presentadores de las conferencias se presentaba como, por ejemplo, yo soy Soraya García y este es mi Windows Phone, porque la experiencia que propone el celular es absolutamente personal. Aquí una pregunta que se pueden estar haciendo algunos y es, bueno, estas palabras las han escuchado, como saben, cuando lanzaron Windows 8, la palabra Metro no la pudieron seguir usando, entonces luego la cambiaron por Modern UI, es algo que pueden escuchar en otros lugares, pero finalmente no se quedaron con ninguna y se quedaron con una frase larga, que es el nuevo lenguaje de diseño para interfaces de Microsoft. Entonces, esa es la propuesta, es un estilo que tiene un montón de guías de diseño, tanto para hacer aplicaciones para Windows Phone como para Windows 8. Pero lo más importante de esa propuesta es que antes Windows Phone, en estos años que empezaron con ese riesgo de lanzarse a tener su propio sistema operativo para móviles, lo que había antes es que era una propuesta solitaria, pero ahora no, ahora es una propuesta con ecosistema, entonces como ustedes saben, está ya la Surface o cualquier otro aparato de cualquier otro proveedor y Windows 8 que trae la misma experiencia, obviamente en un espacio mucho mayor. Entonces, ahora sí vamos a hablar de Windows Phone y vamos a empezar por un lugar que es fundamental y es justamente ese lenguaje de diseño y esa experiencia, porque eso es lo que va a diferenciar a nuestras aplicaciones de aplicaciones de otras plataformas. Entonces, algunas consideraciones básicas que todos debemos tener en cuenta al desarrollar para este teléfono. Cuando nosotros tenemos un Windows Phone, generalmente el teléfono a modo usuario permite estas características, un fondo completo en blanco y unos colores que se llaman colores de acento. Eso es todo lo que puede cambiar el usuario, el fondo y los colores de acento. ¿Cómo nos afecta eso en la experiencia nosotros como desarrolladores? Nos afecta porque tenemos que soportar que el usuario haga esto. Si nosotros no preparamos nuestras aplicaciones para que las fuentes cambien cuando el usuario cambia el color del fondo del teléfono, lo que puede pasar es que los textos simplemente pueden no verse. Entonces, igual hay dos formas de diseñar para Windows Phone. Pones colores estáticos, usas tus propios colores de forma que cuando cambie, la aplicación no cambia o usas una experiencia como esta, donde no hay que invertir tanto en diseño, pero hay que poner mucho más cuidado de que la aplicación funcione correctamente en los dos temas del teléfono. Algo que quise como reflejar como aquí y es que muchas personas están trasladando, pues las personas que empiezan a invertir como el tiempo en llevar sus aplicaciones a Windows Phone, están trasladando las aplicaciones tal cual como las tienen en las otras plataformas, las están llevando a Windows Phone. Desde mi punto de vista, es una opinión personal, es equivocado. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver varias aplicaciones y van a ver que la experiencia del celular es totalmente diferente. De hecho, cada celular, cada plataforma tiene sus guías de diseño que tenemos que aprovechar porque el teléfono funciona siguiendo esas guías. La experiencia que proporciona el teléfono la habilita. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar, tenemos que tener en cuenta que tenemos tres plantillas principales. Una que es vacía, podemos empezar en ella sin problema. Otra que es un pivot, ahí no se ve muy bien, de pronto ahorita en otra imagen lo vemos, que es las aplicaciones en Windows Phone dejaron de tener que ser de ese tamaño. Tú no tienes que hacer una aplicación que quepa solamente en una pantalla. Tú, gracias a la experiencia táctil que la tiene en cualquier celular, puedes desplazar en el contenido, por lo tanto ya no tienes que crear una aplicación pequeña, sino que ya tienes más espacio. Entonces, estas dos plantillas que están al final, son dos plantillas que vienen predefinidas en el teléfono y que nos muestran cómo interactuar. La primera tiene unos encabezados, entonces es como una forma de presentar datos por categorías y esta es más un estilo libre donde uno puede poner diferentes tipos de contenido. Entonces, ahora cuando ustedes vayan a desarrollar su aplicación, en vez de pensar solamente hacer pantallas de tipo single, que solo ocupen el espacio de la pantalla, van a pensar en cómo optimizar para evitar tanta navegación en el celular que es tan molesta y poder poner más contenido disponible para sus usuarios. ¿Y qué hay con el estilo? Mucha gente piensa, como ve Windows Phone con colores planos, cuadros e íconos blancos, que se tienen que quedar de esa forma y no es tan así. La idea es que partiendo de un estilo básico, que es un estilo que podemos hacer incluso los desarrolladores, podamos llegar a una experiencia un poco más rica sin ser disruptivo con respecto al lenguaje de diseño. Esta aplicación es un poco más rica en diseño gráfico, pero no pierde el estilo propuesto. Y para mí no hay nada mejor, es como un consejo, visiten las tiendas de aplicaciones y vean cuáles son las aplicaciones que están ahí, las más destacadas. Ellas generalmente son las que muestran una mejor experiencia de usuario. Una de mis aplicaciones favoritas es Skype. Y es, porque en realidad es muy bonita, uno siente que se está, que hay como movimiento en la aplicación y de hecho esas notificaciones que están ahí arriba, pues son como algo que siempre se está moviendo cuando te llegan obviamente las notificaciones como en el cliente de escritorio. Esta es IMDB, una página que no sé si todos usan, pero una cosa muy importante de IMDB es que te ofrece contenido con significado. Tú entras ahí y básicamente sabes cuál es el contenido más popular, cuáles son las películas que más le gusta a la gente y encuentras contenido de inmediato. ¿Qué es lo nuevo? Entonces la idea no es hacer una aplicación, es como abandonar esa idea de ser desarrollador solamente, sino pensar un poquito más en los usuarios, que obviamente es propuesta de crear experiencias de usuario. Esta Foursquare, la pongo como ejemplo por una razón. Foursquare tiene demasiado contenido y la verdad es que lo saben ubicar muy bien. Cuando yo tengo contenido, tanto contenido, es difícil, entre más contenido pongan una sola pantalla, obviamente va a ser más difícil ubicar los controles, pero ellos lo hacen muy bien, resaltan, tienen colores que ayudan a resaltar los datos que importan y creo que es bonita. Esta es una aplicación local de CineColombia, entonces crear también cosas para los usuarios que sean útiles y atractivas y sin perder el estilo de marca y el estilo del teléfono. Y esta otra aplicación me parece que es muy intuitiva, o sea, cuando entras a TuneIn Radio, tú puedes manejar muy fácil la aplicación, encuentras fácilmente emisoras favoritas, las puedes poner en la pantalla de inicio del teléfono, entonces es muy intuitivo manejar este tipo de aplicaciones. Obviamente, los usuarios de los teléfonos se acostumbran a las experiencias, cuando uno viene de otra plataforma, toma un teléfono, eso sí cuesta al principio, pero cuando ya se acostumbran, ya saben dónde están todos los controles, dónde están las opciones, ¿por qué? Porque todo funciona igual. ¿Cuál es el objetivo del lenguaje de diseño de Microsoft? Que todas las personas nos acostumbremos a diseñar las aplicaciones siguiendo los mismos parámetros, de forma que eso facilite la vida de los usuarios. Entonces, los usuarios cuando entran a las aplicaciones, saben cómo son las interacciones en el teléfono. Entonces, ¿cómo se es un desarrollador? Entonces, lo primero es, esto hay que saber los nuevos nombres, antes esto se llamaba el App Hub, pero ahora es el Developer Center normal, y ahora tenemos una URL normal, que antes ha estado como raro, y es windowsphone.com, ¿cierto? Entonces, en dev.windowsphone.com, encuentran el lugar donde ustedes se registran como desarrolladores, suben sus aplicaciones, ven todos los reportes de las aplicaciones. Y ese lugar, es el único lugar para poder llevar, como desarrolladores estándar, es el único lugar para poder llevar nuestras aplicaciones a los teléfonos de la gente. No hay otra forma, no se puede poner el paquete en un servidor y que la gente se descargue. No le puedes mandar el paquete por correo a un amigo para que lo instale en su teléfono. La única forma es a través de la tienda de aplicaciones. Entonces, para registrarnos como desarrollador, tienen un costo de 99 dólares por año, y los estudiantes pueden registrarse gratis usando Dreams Park. Con respecto a eso, las personas que tengan carnet estudiante y lo tengan acá, al final de la conferencia, se acercan para regalarles un código de Dreams Park para que se puedan registrar y acceder al Windows Store. Solo quienes estén registrados pueden enviar aplicaciones para ser aprobadas, y obviamente, cuando se vence el año, lo que sucede es que tus aplicaciones las bajan. ¿Cómo es un proceso de publicación en la tienda de aplicaciones? Esto es algo que difiere de otra plataforma. Y es, primero, obviamente, desarrollamos, lo enviamos, y cuando lo enviamos, hacen una serie de validaciones de diseño, de que no tengas código malicioso, de que la aplicación no se caiga, por ejemplo, cuando no hay internet. ¿Cuáles son las ventajas de que nosotros tengamos una evaluación previa? Esa evaluación previa es gratuita, la de justamente que tú pagas a la suscripción. Entonces, yo no tengo que terminar la fecha, el último día del cronograma, sino al menos 15 días antes. ¿Por qué? Esta gente primero solo trabaja de lunes a viernes. Por lo tanto, yo haría intentos cada lunes. Entonces, envías el lunes, más o menos el miércoles te llega el resultado, y si todo salió bien, se demora dos días más en estar disponible en el teléfono. ¿Ok? Pero entonces, lo que pasa es que como son pesados con la validación, te mandan un PDF con todas las cosas en las que fallaste, tú las corriges, y cuando las corrijas, lo vuelves a mandar y son otros cinco días. ¿Sí? Entonces, por favor, ténganlo en cuenta, para que no pometan fechas de despliegue que son imposibles de cumplir. Los pagos. Con respecto a los pagos, para las personas que obviamente quieren obtener remuneración por sus aplicaciones, tienen que tener en cuenta esto. Las aplicaciones se pueden, los precios de las aplicaciones van desde 1 hasta 500 dólares. Y, con tu cuenta normal, puedes poner 100 aplicaciones gratis, gratuitas, con publicidad, que ustedes saben que la publicidad les llega por un lugar diferente a la tienda de aplicaciones, hasta 100. Después de las 100, cada aplicación vale 20 dólares. ¿Sí? Entonces, calma con las aplicaciones gratis, porque obviamente mucha gente quiere poner aplicaciones para ganar con publicidad, pero en cierto punto los van a detener. Los desarrolladores reciben el 70% del precio. Entonces, hagan sus cálculos. Ustedes, Microsoft se queda con el 30% de lo que se vende. Eso no es solo Microsoft, pasa en otras tiendas de aplicaciones también. Las compañías deben registrarse usando HeoTrust. Y, si ustedes quieren que su aplicación aparezca como nombre de una compañía, por favor tengan en cuenta que este proceso se demora aproximadamente 20 días o un mes, mientras ellos validan que las personas que están enviando todo ese proceso sí son las personas autorizadas en nombre de esa compañía. Pero, obviamente, solo hay que hacerlo una vez. Los pagos se realizan una vez que hayas ganado 200 dólares. Es decir, que si no has llegado a 200 dólares, no te van a dar el dinero. Te lo guardan ahí. Obviamente nadie se va a quedar con él. Te lo guardan ahí. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? La estrategia sería que cuando llegues a 200 dólares, no saques los 200 dólares, porque no todos logramos 10 mil dólares, por ejemplo, sino que saques 100 para llegar nuevamente, rápidamente a los 200 y puedas estar sacando. Esa sería una estrategia. Y, obviamente, tienen que tener una cuenta que permita pagos internacionales. ¿Cuáles son los tipos de publicaciones que puedes hacer de aplicaciones? Puedes hacer gratis o pagas. Las gratis, obviamente, les puedes poner publicidad. Y puedes hacer por demostración. Entonces, esta es una recomendación, sobre todo cuando tenemos aplicaciones que son pagas. Es, ofrezcanle al usuario el modo de prueba. Porque muchos usuarios dicen, pues, si vale 5 dólares, pues, no, no la voy a comprar solo para probarla y luego darme cuenta que es mala. Sino, ofrezcan que el usuario lo pueda descargar en modo de demostración y luego la pueda comprar. Y, las privadas, obviamente, esto surgió en la primera versión de Windows Phone porque no se podían enlazar en compañías. Por ejemplo, yo hago una aplicación en mi compañía y no se la puedo entregar a mis empleados. Sino que la tenía que subir al Windows Store y, obviamente, yo no voy a querer que mi aplicación, que es interna, quede pública. Entonces, hay una manera de publicar las aplicaciones que son de índole privado, donde no aparecen jamás en las búsquedas de los usuarios, sino que solo aparece para las personas que tengan el enlace. Estas dos cosas son muy importantes. Recuerden que cuando ustedes venden su aplicación, así ustedes vuelvan su aplicación lo máximo, el usuario jamás la va a tener que volver a pagar. Así ustedes mañana, si su aplicación sea tan cool que la pueden vender a 20 dólares, el usuario que la comprueba a un dólar o que la bajó gratis, no la va a pagar. Entonces, de hecho, por eso es que ustedes llegan a ver en algunas tiendas de aplicaciones que hay la misma aplicación como Lite y Pro, cosas de ese estilo, porque no se pagan las actualizaciones. Y tampoco ningún usuario, el último es de usuario, ningún usuario puede pedir devolución de su dinero. Para solucionar el tema de las privadas, en Windows Phone 8 ya salió algo que se llama el App Hub. Entonces, esto simplemente es la posibilidad de que las compañías entreguen las aplicaciones a sus usuarios desde el Company Hub o que puedan mandar un email, un microSD o cualquier cosa de esas. Eso solo está disponible para Windows Phone 8. Entonces, aquí hay una pregunta que muchos se pueden estar haciendo. Estas son las versiones que hay disponibles de Windows Phone 8, 7, 8 y 7. Y entonces la pregunta es, ¿para cuál vamos a desarrollar? Porque hasta este momento, Microsoft siempre dijo, el argumento es, no vamos con la fragmentación, ¿cierto? La idea es que no se fragmente. Entonces, primero Windows Phone 7 ya salió, ya todos los teléfonos, la mayoría de teléfonos, los que no, ya se pueden actualizar a Windows Phone 7.5. Y algunas terminales para febrero, para enero, febrero de este año, ya se están actualizando a 7, 8. Como saben, si no saben, les digo, Windows Phone 8 necesita más máquina. Entonces, lo que sucede es que las máquinas que estaban hasta este momento, todos los celulares que se están vendiendo en Colombia, todos los que hayamos comprado celulares hasta este momento, no pueden tener Windows Phone 8. Porque son máquinas con menos capacidad. Pero entonces, ¿cuál fue la alternativa que tomaron para esto? Hacer las actualizaciones que son posibles por máquina en una versión que se llama Windows Phone 7.8. Eso apenas está llegando. Yo les diría que esperen con calma la actualización porque yo dañé mi teléfono antiguo por tratar de flasharlo. Entonces, yo creo que es mejor esperar la actualización. Entonces, con respecto a la fragmentación, todas las aplicaciones de Windows Phone 7.5 funcionan en 8. Entonces, no hay ningún problema. Estas serían como mis recomendaciones. En este momento, por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar una aplicación que está enfocada a la gente colombiana, como es la propuesta, por ejemplo, de Absco, que ayuden a la gente con sus aplicaciones, el tema es que en Colombia solo hay dispositivos con 7.5. ¿Para entonces me voy a perder el 8? No, no me voy a perder el 8 porque la aplicación va a funcionar igual. Pero no se pongan a desarrollar aplicaciones para Windows Phone 8 hoy. Porque lo que van a hacer es perder todo el público que sí tiene teléfonos Windows Phone. Y una nota muy importante es que por favor aprendan buenas prácticas de desarrollo, aprendan del patrón MVM y todo eso para que sus aplicaciones sean lo más portables posible. Entre mejor código hagan ustedes de sus aplicaciones, van a tener que hacer menos esfuerzo para aportar el día que se tengan que ir a Windows Phone 8 o cuando se tengan que ir incluso a Windows 8. Si tienen buenas prácticas de programación, no van a tener que repetir todo el código de su aplicación. Ok, entonces, ¿cuáles son las herramientas de desarrollo? Para estos dos ambientes, entonces Windows Phone 7.5, les sirve Visual Studio 2010 y Expression Blend 4 y existen estos updates disponibles. Para Windows Phone 8 solo se puede desarrollar con Visual Studio 2012, Blend 2012. Tenemos un problemita. Si es que Visual Studio 2012, no, perdón, Visual Studio 2012 se corre en Windows 7, pero los emuladores de Windows Phone solo corren en Windows 8. Entonces, hay que actualizarse a Windows 8, pero además hay que tener una máquina de 64 bits, porque los emuladores de Windows Phone 8 son máquinas virtuales de Hyper-V. Entonces, no les va a funcionar en otro lugar. ¿Debería ponernos tristes? Sí, no, porque como no vamos a desarrollar todavía para Windows 8, los que quieran y necesiten lo van a hacer. En la diapositiva anterior había una nota y es, si tú necesitas las nuevas características de Windows Phone 8, obviamente vas a tener que desarrollar sobre ese SDK. Tienes que tener a consideración esto, que tienes que tener una máquina para poder desarrollar. Los dos SDK principales, el 7.1 y el 8, tienen todas las herramientas necesarias para desplegar aplicaciones en su teléfono, para desbloquear su teléfono, todo lo que necesitan está en ambos. Y el primero, obviamente, tiene esos dos updates. Que lo que hace es ponerles emuladores en su teléfono. Entonces, al principio Windows Phone teníamos un emulador y hoy tenemos ocho emuladores, porque se emulan todas las terminales. Una terminal con un giga de RAM, una terminal con 502, una terminal con 256, para que nosotros veamos cómo se comportan nuestras aplicaciones en cada uno de esos teléfonos que no tienen tantos recursos. Yo como desarrollador debería intentar que funcione incluso en los de gama baja de Windows Phone. Los celulares de gama baja de Windows Phone cuestan 300 mil pesos. Entonces, muchos usuarios pueden tener eso, pero si nosotros no desarrollamos las aplicaciones considerando a esos usuarios, pues vamos a perder un montón de gente. Específicamente los emuladores que funcionan con Windows 8 y 64 bits son esos que están ahí, que simulan el Nokia Lumia 920 y cosas como eso. Nuestro emulador, así se ve el emulador de Windows Phone, tiene unas herramientas adicionales. Esas herramientas, que son las que están a este lado, la primera es, permite simular el acelerómetro de nuestro teléfono, por eso si no tienen teléfono no importa, porque en realidad el emulador es muy completo. Y sin embargo la recomendación es, al final, si se ha prestado, busquen un teléfono para que prueben la aplicación. Permite también locación, que no se ve mucho, es decir, mapas, yo poner puntos en el mapa y luego hacer algo en mi aplicación. Y permite tomar los screenshots. Y esta última herramienta, que es el Simulation Dashboard para Windows Phone 8, lo que hace es modificar las condiciones de la red. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funcionaría mi aplicación ante una red muy baja? O ante una 2G, por ejemplo. Yo en este lugar puedo decir, ¿cuál red tiene mi celular? Y probar la aplicación. Y además puedo probar, por ejemplo, ¿qué le pasa a mi aplicación cuando el teléfono hace una actividad de improviso? Por ejemplo, un recordatorio o una alarma. Yo puedo poner un recordatorio acá para saber cómo va a reaccionar mi aplicación si algo imprevisto sucede en el teléfono. Porque para eso tenemos que aprender el ciclo de vida de las aplicaciones, qué le pasa a una aplicación cuando cambia de primer plano, qué se suspende. Entonces, si yo tengo un recordatorio y mi aplicación se suspende, ¿qué va a pasar cuando la aplicación vuelva a estar en primer plano? Yo tengo que probar esas cosas con esto. Y además, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando al usuario se le suspende la aplicación porque se bloqueó, se le bloquea la pantalla en descanso? También puedo bloquearlo con el Simulation Desboar para ver qué va a pasar cuando el usuario vuelva a desbloquear el teléfono, cómo va a reaccionar mi aplicación. Eso es muy importante. ¿Por qué les voy a dejar? Esa no es una presentación técnica del todo. Entonces, les voy a dejar una palabra en mente. No tiene traducción al español, pero digamos, Tom Stone es el lugar a donde se van las aplicaciones cuando llevan mucho tiempo sin estar en primer plano y es que se suspenden del todo. Cuando una aplicación se va a ese estado, pierde todos los datos de la pantalla. Y nosotros como desarrolladores tenemos que prepararnos para eso. Entonces, eso es el ciclo de vida de la aplicación y eso hay que aprenderlo a manejar. Con respecto a Windows Phone 8, entonces, ahora tenemos muchas más capacidades. Podemos programar en C++, por ejemplo, o en C-Chart o en Visual Basic.net. Pero nada más, tenemos que Windows Phone 8 comparten cosas con Windows 8. Entonces, esto es más o menos una proporción gráfica de lo que es compartido con Windows Phone 8 y la razón por la cual entonces nosotros tenemos que lo que les decía, tener buenas prácticas para que partes de nuestro código sean compartidas y no tengamos que volver a construir. Hay muchas más cosas nuevas en Windows Phone 8. Algunas son cosas que ya tenían otras plataformas, pero para los que no las teníamos en los celulares es bueno. Por ejemplo, el soporte a microSD, las nuevas resoluciones de las que ya les hablé, código nativo para hacer juegos, por ejemplo, en 3D, direct 3D, mejoras en multitasking, por ejemplo, el Skype en 7.5 se cae, cuando yo no está en primer plano, se cae completamente como si yo me hubiera ido del Skype. Cosas como esas mejoraron para hacer aplicaciones con voz sobre IP. Internet Explorer 10 que tiene más soporte para HTML5, soporte NFC, Tapas, C, Company Hub y una que es muy buena es que estos mapas, los mapas que usábamos antes en 7.5 eran mapas de Bing, pero los mapas que se usan, se van a usar ahora, la API que se va a usar es la de Nokia Maps y esos mapas son mucho más completos, son en 3D, son más bonitos. Están los nuevos tiles y además hay ya para que incorporemos a nuestra aplicación reconocimiento de voz. Esto como nota al pie y es que cuando pensemos en nuestras aplicaciones, generalmente uno se queda como el celular. Recuerden que para hacer aplicaciones robustas y con muchos usuarios necesitan un gran backend. Entonces, una posibilidad de backend, no solo lo único que pueden hacer es usar Windows Azure. Entonces, Windows Azure ya tiene un montón de herramientas disponibles para que ustedes los usen como backend y no tienen que ser herramientas Microsoft. Pueden trabajar con Node.js, pueden trabajar con servicios REST, entonces pueden hacer muchísimas cosas en Azure y con la ventaja de que recuerden que al estar en la nube sus aplicaciones pueden crecer dinámicamente. Entonces, no importa por más usuarios que ustedes estén creciendo, obviamente si tienen el valor para pagarlo, lo que va a suceder es que van a tener van a tener siempre recursos que se están administrando solos para el backend de su aplicación. Entonces, la premisa INS en Windows Azure en Mobile Services es de enfócate en las aplicaciones y no en la infraestructura. Para los que de pronto son de Medellín, si hay alguien, el 21 de febrero hay Microsoft Tech Day y allá vamos a explicar cómo se hace para construir el backend para aplicaciones móviles. Incluso no se trata de aplicaciones móviles solo en Microsoft sino para iPhone. También lo van a explicar. Entonces, unos últimos consejos profesionales porque tenemos un reto, ¿cierto? para ganarnos un teléfono. Entonces, es sigan los consejos de las guías de diseño. Es muy importante. Sepan cuándo usar una página simple, cuándo usar un pivot, cuándo usar un panorama. Ahí más o menos les dejo esto y igual estas diapositivas las van a tener todos ustedes y planifiquen la experiencia de la aplicación pero también planifiquen las bases de la aplicación. Obviamente, para eso necesitan saber MVM que es el patrón, MVM que es el patrón con el que se programa en Windows Phone y cuál pueden programar sin él pero la experiencia no va a ser tan rica. y planifiquen la navegación de la aplicación. Esto acá ha cambiado un poco en Windows Phone 8 pero hay algo que no cambia y es la navegación lineal. En el teléfono de Windows Phone se navega hacia adelante como si fuera un explorador. Si yo paso de una página a otra para que el usuario pueda volver a la iniciar tiene que dar back, back, back. Hay una forma de evitar que esto suceda pero no es lo que es por defecto. Por defecto es esta navegación que es lineal. Entonces, cuando ustedes hagan su aplicación si ven este dibujo él tiene líneas pero las líneas no empiezan a conectarse unas con otras porque si no el usuario es enloquecería se volvería como un grafos en lo que sería navegando ahí. Entonces, planeen primero la navegación lineal y luego si es indispensable entonces buscan la navegación circular. Pero si tienen tres niveles tres niveles es soportable navegación en un teléfono. Entonces, tres consejos diría generales no son necesariamente Windows Phone es primero planifiquen su aplicación. Primero dibujenla primero rachenla ¿sí? diseñenla eso que ven ahí no es una aplicación eso es un boceto hecho con Inescape ¿sí? Entonces, lo que sucede es que alguna vez un amigo me dijo que no hiciera esto porque yo no podía estar segura de que le iba a ofrecer que me iba a quedar igual la aplicación ¿cierto? pero yo le dije sí, yo sé que me queda igual entonces es muy bueno porque es sencillo o sea, de pronto si fueran cosas en 3D así yo no podría garantizar que me que me queda así de hecho yo no generalmente no trabajo con diseñadores porque hago aplicaciones sencillas de este tipo entonces esa es una herramienta que les recomiendo miren la aplicación final quedó casi igual pues no se ve mucho la diferencia entonces para hacer esto para hacer aplicaciones a ese nivel sencillo que nosotros podemos hacer solitos recursos de Nowum Project es un lugar donde hay muchos íconos de este estilo que son manipulables porque son en vectores y lo que tienen que tener en cuenta por favor en Nowum Project es que cuando ustedes bajan estos íconos se comprometen a poner en el About que ellos son los dueños de los íconos es lo único si ustedes no quieren poner en el About deben pagar un dólar dos dólares esta es otra buena herramienta hay otros que usan otras a mi me gusta esta se llama Cooler y es para encontrar los desarrolladores no somos muy buenos con las combinaciones de colores entonces lo que podemos hacer es ir a una página como esta si buscar combinaciones de colores de gente que si sabe hacer combinaciones de colores de ahí por ejemplo hice esta que es un dibujo no más no es una aplicación ese es un boceto no más y pues ahí estaban todos esos rojos que están ahí en esa aplicación entonces antes de pasar como a las preguntas tenemos un les voy a decir esto los datos los datos del concurso entonces el concurso es para ganarse un Nokia Lumia 510 es para que se vayan de aquí con él el sábado en la noche se los entregarían y esto es lo que hay que hacer hay que construir una aplicación que use un panorama un pivot que use los datos local launchers y choosers y opcional va a ser mapas y sensores porque eso no lo vamos a ver en el taller entonces los criterios de la selección del ganador de la aplicación es que obviamente apliquen el estilo en el campus pasado no pusimos esa condición e hicieron aplicaciones funcionales pero que no eran estilo metro entonces por favor que aplique el estilo que la idea es original va a ser un punto y que se se hagan al menos tres de los anteriores entonces pueden ser los tres primeros y el el último sería un plus ese es el teléfono obviamente es el negro pero le pueden comprar carcasas de color y lo que va a ocurrir esto ahorita se los tuiteo en mi twitter se los pongo que es arroba sora y garcía igual les voy a poner las las diapositivas pero tienen tiempo hasta el sábado a las dos como van a saber como hacer si en este momento apenas están enterando que Windows Phone existe hoy hay un taller a las cinco de cinco a siete hay taller entonces los voy a estar acompañando ustedes en el día los que quieran participar en el reto van planificando sus aplicaciones y yo allá les digo si se me volaron si no otro día haces eso igual concurso haces esto les ayuda a enfocarse para que lo puedan lograr para el sábado correcto todos los recursos en ese mismo en ese mismo repositorio les voy a poner todos los recursos que necesiten videos de diez minuticos mostrándoles como usar bases de datos cosas de ese estilo por si se pierden el taller igual van a poder participar listo entonces lo que vamos a ver en el taller van a ser estos temas que están acá y los espero entonces a las cinco entonces si tienen preguntas ¿preguntas? ¿ninguna? igual me las pueden hacer a través de mi twitter igual voy a estar aquí todo el día voy a estar por ahí entonces lo que necesiten si quieren me la dice si quieren me la dice es la pregunta para que la escuche viendo eso hay mucha complicación en el desarrollo hay mucha complicación dependiendo por ejemplo que uno se demora haciendo una aplicación para Windows 8 y al año pues Microsoft se la baja van a ser pocas o sea no hay un incentivo directamente de Microsoft a que vos desarrolles en Windows 8 sino que a que pues va a ser como para ellos eso no le da ventajas a sistemas operativos como Android pues de seguir avanzando y de que Microsoft con este dispositivo se complique más y pues queda abajo pues mira en realidad cuando ellos bajan tu aplicación déjate ganar tú déjate ganar ellos y a ellos o sea a todas las plataformas lo que les interesa es que hayan muchas aplicaciones de hecho por ejemplo si tu código de DreamSport se acaba en un año y tú todavía eres estudiante y casi que es estudiante de cualquier cosa de tecnología te pueden dar otro código ¿sí? entonces ellos incentivan mucho de eso incluso a través de Appsco que les tengo pues como la información ahí porque hay 1500 cubos para capacitar a personas en temas de desarrollo de Windows 1 o de Windows 8 entonces no es del interés de ellos que no está en las aplicaciones hay muchas formas de mantenerse ahí ahora que te la bajan si te la bajan porque ya no estás pagando la suscripción pero digamos hay muchas formas de permanecer ahí obviamente lo que tú tienes que hacer es hacer buenas aplicaciones o poner publicidad que te dé lo suficientemente sin ingresos no solo para pagar la suscripción y mantenerte ahí sino para tener más la idea no es ganarse 100 dólares en un año la idea es ganarse mucho más de 100 dólares en un año ¿Otra pregunta? Hola esos diseños que planteabas para Windows Phone también se deben tener en cuenta para si uno hace una aplicación en HTML5 o algo así web Sí, exacto de hecho en Windows creo que no me mencioné es las tecnologías con las que van o sea las que van a aprender ahorita en el taller les sirven exactamente igual para trabajar en Windows 8 ¿Qué va a pasar en Windows 8? que Windows 8 obviamente hay mucho espacio que llenar mucho más que entonces allí obviamente va a haber más complejito pero la compleja que es un dispositivo mucho más grande pero las tecnologías son exactamente las mismas solo que en Windows 8 vas a poder desarrollar con HTML5 y CSS3 pero no es HTML5 CSS3 así pues todo todo el soporte es el que da el que soporta Macro ¿Cómo? ¿Cómo? Ah la curva de aprendizaje yo en HTML5 no programo pero en XML tanto es que en dos para ver todos esos temas y con eso quedan listos para hacer aplicaciones para Windows 8 a mi me parece que es muy sencilla solo tienes que usar los recursos adecuados porque hay páginas que implican demasiado entonces aprendes dos o tres conceptos básicos y ya lo demás es buscar tu cuenta pero la curva de aprendizaje es muy sencilla ¿Alguna otra pregunta? Entonces si no hay otra pregunta entonces los espero en el taller a los que estén interesados y mañana a las 10 creo 9 es la otra conferencia sobre Windows 8 hablando sobre qué es lo que tenemos que tener en consideración ya para hacer una aplicación en Windows 8 diferente a lo que tenemos que tener en cuenta para Windows 8 entonces los espero mañana y muchas gracias gracias